¿Qué es la primera vez que sucede esto de que se juntan tres centrales obreras con una gran estructura? Esto a través de los reclamos de los trabajadores, llegamos a un punto común en donde, como bien vos decís, el paro es por el tema central de la pérdida de salario. Se está hablando de paritaria, en donde se está discutiendo, quieren poner un piso del 30% donde ya la inflación superó el 34%. O sea, nosotros no llegamos ni a recuperar la pérdida del salario. Como bien decís, el paro en realidad comienza a la cero hora de hoy. Nosotros particularmente en camioneros vamos a centralizar el paro en cuatro puntos. Tenemos acá en Misiones. Uno es en la planta de YPF en Chaco, otro en el arco de Posadas, en el cruce San José, y acá en la zona norte nos tocarían la parte de Esperanza. No va a ser corte de ruta. Simplemente vamos a estar ahí para asistir a nuestros compañeros, los camioneros. Vamos a concentrar para que no haya ningún tipo de contratiempo ni nada, y donde se lo va a asistir a los choferes con alimento y con lo que sea necesario, ¿no es cierto? Esa es la medida que vamos a tomar nosotros. Esto es un paro nacional para todo el pueblo argentino. Y llamamos un poco a la conciencia de los argentinos para hacernos sentir a nuestro gobernante, que aclaramos que no es un paro político, sino que se centra simplemente de que, a simple vista y en el cotidiano del vivir de la gente, que no se aguanta más, y que el ajuste pasa por la clase obrera y por el ciudadano. Nosotros estamos diciendo, hasta acá llegamos, en este momento el paro es para los ocupados, para los desocupados. Es para aquella señora que cuando fue a ir al almacén a comprar la leche, se dio cuenta que o le quedó bebiendo al almacenero, o la tuvo que dejar porque no la alcanzó. Ante todas esas realidades que estamos viviendo, es que nosotros decimos, no queremos esto, queremos algo mejor para nuestros hijos y nuestros ciudadanos.